Música Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía Música Música Desde las terres montañas que circundan la Cuscatlán A raspar, esta es raspada lo que le estoy haciendo Con esto mismo se va a alisar Mi abuela se lo dijo a mi mamá, mi mamá me regaló a mí y así Yo nunca he visto a dónde las venden Gracias por ver el video Gracias por ver el video